Bueno, antes y después de una pelea y después del ejercicio físico, siempre se impone un buen masaje. Sí, es espectacular. Aparte acá la verdad que la tensión es increíble. Esta ya es creo que la cuarta o quinta vez que estoy viniendo y la verdad que es espectacular, todo demás. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Cris? La verdad que bastante. ¿El boxeo que te está dando dinero, Cris? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Un poco de jacuzzi para ir aflojando. Sí, sí, después de los masajes, el jacuzzi está espectacular. 9 de mayo, sábado 9 de mayo, ¿volvemos a llenar el Palacio Peñarol? Si Dios quiere, si Dios quiere espero llenar y dejar gente afuera. Que vaya tanta gente que tengan que irse corriendo a verla por la televisión porque no llegaron a comprar la entrada. ¿Qué se siente cuando el público te viva de esa manera? La verdad que creo que lo mejor que me ha pasado hasta ahora es eso, me pasó la última pelea, más que nada, si bien el título llenó. Sin duda que eso es un orgullo para todo el país. El sábado 9 de mayo, entonces, todos tenemos una cita en el Palacio Peñarol. Usted también, ¿por qué ese día pelea Cris Namus? Que siga disfrutando el jacuzzi, Cris. Sí, sí, muy agradecida con la gente de Vía Aqua, la verdad que tienen unas instalaciones espectaculares y gracias por dejarme utilizarlas.